Dibujo, pintura, escultura, fotografía, vídeo. El arte de DKV Fresh Art ha invadido un año más la Universidad Politécnica de Valencia. Promover las inquietudes artísticas de los estudiantes de bachillerato y ciclos formativos de grado medio. Este es el objetivo del campus DKV Fresh Art. Un campus que cada año se supera. En esta séptima edición, el número de solicitudes de participación se ha disparado. Ha sido la que más acogida ha tenido. Se han presentado más de 1.500 solicitudes y de entre ellas se han elegido 21. Los 21 seleccionados se dividen en las diferentes modalidades. Durante toda la semana reciben charlas, clases de arte con profesores de la UPV, talleres, nuevos conocimientos que aplicarán en su futuro. Me ha gustado la idea de mezclar tecnología y arte y aprender de física, aprender de ciencia para poder aplicarla al arte. Los jóvenes trabajan día y noche con un mismo objetivo. Exponer al final del campus su obra de arte y alzarse con uno de los tres premios. Hemos tenido días de taller también superintensos. La verdad es que ves las obras y se han hecho cosas superbonitas en nada de tiempo. Y es que la calidad de las obras es tan grande que el jurado se ha visto obligado a conceder menciones especiales. Han tenido que dar tres menciones porque el nivel ha sido muy alto y con los tres premios el jurado se quedaba corto para hacer el reconocimiento a nuestros participantes. Pero DKV Fresh Art es solo el principio para estos jóvenes artistas. Hemos tenido una repercusión muy grande. Las obras se enseñan, yo tengo en mi despacho una colgada y yo creo que se lleva ese mensaje de arte y de lo que quieren decir los artistas a muchos sitios, a muchas ciudades. El campus DKV Fresh Art continúa y se está preparando la octava edición que se abrirá en septiembre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!